Estamos de vuelta a la parte final de esta consulta para seguir respondiendo a las preguntas que quedaron pendientes. De verdad que es una consulta sumamente interesante la que estamos teniendo hoy, como siempre con la doctora Simena. Así es, quedamos con la pregunta del COCSI. Eso va a depender, puede ser que se haya caído, puede ser que sea el asiento si trabaja en una oficina, si dura mucho tiempo sentada o el carro donde dura mucho tiempo sentada puede influenciar a que duele el COCSI. Hay que investigar y hacer estudios para ver si realmente es el COCSI o es una lesión en parte baja de la espalda, que sería la columna lumbar. El manguito rotador, ¿por qué siempre se lesiona a tantas personas que hacen actividad como otras que no? Porque es el, diríamos, el motor del hombro. El manguito rotador está compuesto por cuatro músculos, que los cuatro terminan en forma como de cintillo o diadema en el hombro. Uno alante que es su escapular, el techo que lo forma el supraespinoso, el que está detrás que lo forma el infrapinoso y debajo el redondo menor. Entonces, después de los 30 años, fuerza brusca, movimiento brusco, un accidente, puede provocar que este se lesione. Casi siempre son tendinitis, pero a veces también hay desgarro parciales, que es alguna fibra que se desgarran o lesiones completas cuando se desgarra por completo ese tendón. ¿En las pesas que nos lleva a esa lesión? Mal movimiento, mala biomecánica a la hora de hacer ejercicio. Yo principalmente, ejemplo, el su escapular, que es el que viene delante, que está detrás del pectoral, que es la estética para los hombres principalmente. Cuando hacen prensa acostado, inclinada, que me baja mayor de 90, me están halando totalmente el su escapular y puede desgarrarse, igual que el pectoral que está justamente delante, que es el pectoral mayor. O sea, que está ligado a mucho peso. Entonces, está ligado a mucho peso. Menores de los 30 años, aún los libros hablan que cuando se desgarre por un accidente o un traumatismo bastante directo en el hombro, es raro que se lesione el manguito rotador, pero sí se lesiona la parte de lo que es labrum, inestabilidad, que eso es un tema bastante largo, que ya sería en otro programa. Pero en esa parte de ese ejercicio, que es de los más comunes en el gimnasio, usted entonces recomienda que no se pase el ámbito de 90 grados. De 90, que no traten de chocar las escápulas atrás, que es lo que pasa siempre. Quieren chocar las escápulas atrás, chocar la barra en el pecho para sentir mayor presión, pero ahí es que el tendón tiende a desprenderse o a desgarrarse. O si se va inclinado, que no está con alguien que esté chequeándolo, puede fácilmente provocar la descarga. ¿Y el sobreentrenamiento, doctora? El sobreentrenamiento, los músculos que a veces van hoy a hacer upper body, tren superior. Después mañana vuelven a lo mismo. El viernes vuelven a lo mismo. No hay un descanso, hay un sobreentrenamiento. Ese músculo está totalmente activo, no descansó, y ahí puede llevar lesiones mayores como el manguito rotador. ¿Hombro lesionado, manguito lesionado no conlleva a parar la actividad en esas áreas? Depende, depende de la lesión, porque ejemplo, hay lesiones que tú haces una fuerza muy brusca y llevas un hombro congelado, o lo que le dicen capsulita adhesiva, hombro rígido, frozen shoulder, el nombre que quiera tomarle. Que no se mueve el hombro. Sientes el dolor y tú lo dejas estático, o te pones un cabestrillo, grave error, el hombro se congela, y cuando tú tratas de moverlo no puede hacerlo, porque tú sientes un muñequito alando hacia donde ti, y otro que está tratando de alar hacia afuera. Y eso causa bastante dolor, eso es lo que le llaman una capsulita, y la cápsula se irrita tanto que el dolor abarca la parte de delante del pecho, donde está el pectoral, la axila, el homóplato o escápula atrás y agarra el cuello. ¿Por qué pasa el hombro congelado? ¿Por mal movimiento? Puede ser una fuerza muy brusca, un mal movimiento, o en su defecto durmió la noche entera encima del brazo, resulta ser que ese paciente ya tenía dolor en el brazo, esa cápsula se irrita y automáticamente viene la inflamación. Usted habla precisamente de la forma de dormir. Conozco personas que tienen problemas, por ejemplo, precisamente en hombros, por la forma en la que duermen. Porque duermen con esta posición, que es debajo de la almohada, o que duermen con el brazo en esta posición. Hay un pinzamiento a nivel de los nervios, igual que un pinzamiento subacromial, que también es otro tema, donde el acromion, que es el huesito que nos tocamos en la parte de arriba del hombro, con la cefálica humeral, que es la cabeza del húmero, chocan y hacen un pinzamiento, un impingement subacromial, y pinza lo que es el tendón supraespinoso y causa el dolor. ¿Qué posición usted recomienda? La dormida emparejada. Esa es la que mata, porque la gente dice, doctor, ¿y qué fulano duerme arriba de mi brazo? El deltoide. Es que no se recomienda que si usted duerme, es que hay personas que yo no sé cómo pueden acostarse y levantarse, a las seis de la mañana en la misma posición. Y a veces, muchas veces, sienten que tienen el calambre y dicen, yo estoy muy cómoda entre el sueño, y se quedan ahí. Se duerme el brazo completo. Y por eso en la mañana tienen que hacer esto, para despertarlo. Pero se sienten toda la mañana con una pesada en ese lado, insoportable. ¿Y cuál sería la posición ideal? ¿La posición ideal? Es cambiando. Por ejemplo, yo duermo de lado con la mano aquí, pero yo me voy como turnando, yo me voy cambiando, porque el cuerpo te da una señal. Tú durmiendo te da la señal y te despiertas, pero si esa es la posición que a ti te gusta, tú mueves un poquito más la mano. La dejas ahí mismo, pero la mueves. Y engañaste el cerebro. Pero al día siguiente, el cerebro dice, tú me engañaste, vamos, coge ahí. Pero la más saludable es la tipo Drácula, boca arriba. Esa es la más saludable posturalmente hablando para dormir. La gente dice que se puede como una morsa así. Uno se ve raro, pero es saludable esa posición para el cuello. Hay que entrenarse para dormir así. Y para la columna, esa posición es correcta, porque mucha gente piensa que del ladito. Dependiendo la almohada, porque cuando tú tienes un problema de columna, siempre se recomienda del ladito con una almohada entre medio de las piernas para estabilizar lo que es la pelvis. Y si es boca arriba, una almohada debajo de las rodillas, porque el que tiene mucho glúteo, nalga, para que me entiendan, queda despegado de la cama cuando tú tratas de acostarte boca arriba. Entonces, si tú doblas un poquito las piernas, verás como tu espalda choca la cama y se relaja toda la columna. O sea, que es importante. Impresionante cómo se siente la relación. Sí, totalmente. Y el tipo de almohada, vemos las ortopédicas, uno compra muchísimas y nunca como que funcionan. Lo que pasa es que tú tienes que medir su almohada cuando usted vaya. Hay una cama casi siempre. Por ejemplo, usted va a la X tienda y hay una cama. Usted pruébela, chequela, que sea memory phone, y no compre esta almohada que usted tiene que estar acomodándola para usted acostarse. La de plumas. El memory phone, un ejemplo, tú te acuestas y cuando tú te paras, que va para el baño, por decirte algo, vuelve a su normalidad, y usted vuelve y se acuesta y dirá, no, doctora, que eso es muy costoso. Hay de todos los precios. Pero la salud, un ejemplo para mí, siempre voy a decir, invertir en un buen colchón, una buena almohada y unos buenos zapatos es la calidad de vida para siempre. Los zapatos es el mundo completo de tu cuerpo el día a día, pero el descanso, si tú no descansas hasta el día siguiente, tú no eres nadie. Es verdad. Y la doctora Saberoso, que es una mujer que se levanta con la gallina a las 4 de la mañana, completamente disciplinada esta mujer. Yo la admiro muchísimo, de verdad. Una excelente profesional, excelente ser humano. Doctora de todos nosotros que estamos aquí, y también de otras personas de nuestro entorno, que todos han tenido una experiencia excelente con ella, porque le da ese toquecito, ese cariño, ese calor a cada paciente, que se ha perdido mucho entre los doctores, ese trato humano realmente, y se ha vuelto robótico, y se ha vuelto distante. Realmente se necesita nuevamente lo que la doctora está haciendo. Ese toque, esa, yo estoy aquí, yo te entiendo, yo te escucho, va más allá de una receta y un medicamento que es un parche. Vocación. Así es. La doctora con nosotros, Jimena Almanzar, y bueno, pueden disfrutarla en otros espacios que ella visita. Y nuestro programa completito va a estar ya en breve en YouTube de Sol, y durante la semana van a ver los clips con los momenticos más chulos del programa en nuestras cuentas de redes sociales. Jimena Almanzar, arroba Draxia, con X, raya abajo, en Instagram. Acá en Naco, su consulta, en la Torre Profesional Corazones Unidos. Y Doc, ya por último, comparta su teléfono, y alguna cosita que quiera decir para despedirse. Estoy en el 809-692-0538. Lo que pasa es que han tenido mucho miedo los médicos por la parte de las demandas, y eso ha puesto mucho robótico, pero hay que tener un balance. Yo creo que hay un balance en todo y quizás cuidarse, pero al mismo tiempo no olvidar que un paciente que tiene dolor, independientemente se lo esté inventando o no se lo esté inventando, no somos quién para señalar el dolor, porque es subjetivo. Pero ayudar es lo importante y hacerlo porque realmente tú quieres mejorar a alguien. Claro, porque tú quieres hacer tu trabajo. Señores, gracias por la sintonía. Feliz fin de semana de las madres y a los padres que son madres también. Pásenla chévere y nos vemos el próximo sábado aquí en Sol, a las 2 p.m. Jimena, Rubio Abella, gracias. A ustedes por la invitación. Yulis Rey. Bye, bye. Felicidades. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 107.5, la más interactiva.